Quien engaña a otros es un mentiroso, quien se engaña a sí mismo es un tonto Hoy voy a hablar sobre engañarse a sí mismo Título, el error de cálculo al mentirse a sí mismo Vamos a hablar un poquito de matemáticas de este asunto El error de cálculo al mentirse o al engañarse a sí mismo ¿De dónde surgió esa predicación? Tuve una discusión con mi esposa la semana pasada Y pues estaba enfurruscado Me fui todo bravo, como uno de hombre sale a caminar hasta donde los pies le alcancen, ¿cierto? Entonces me fui, hasta donde me alcancen los pies y me devuelvo Para bajarle las calorías al muchacho Y pues en mi mente, pues allá, peleando con la paisana, ¿no? Es que mire, es que mire, es que mire Y Dios me la devuelve Dice, ¿y el problema no es tuyo? Generalmente, uno, cuando dice que tiene problemas con los demás El verdadero problema es uno Es el problema Pero uno se engaña a sí mismo Y entonces, ponerse de mal genio es una forma de esconderse de la verdad De evadirla De tratar de llegar a generar esas matemáticas Y a decir, no, si este falló más o este falló menos Y a tratar de hacer esas matemáticas Para ponerse de acuerdo consigo mismo o con el otro Y a veces, pues cuando culpo al otro Simplemente, por lo general Me estoy mintiendo a mí mismo Vamos a hablar un poquito de ese asunto Quiero arrancar con un texto Isaías 47, 10 al 11 Miren, nosotros acostumbramos a engañarnos en cosas sencillas Hablábamos el otro día del reloj allá Donde los amigos Pongo el reloj mal Para que el reloj me convenza a mí Y que estoy retrasado Esto es una forma de autoengañarse, ¿cierto? Yo tengo la mía Y es, bueno, aunque ahorita he cambiado Pero en una época Ponía el reloj una hora antes de lo que tenía que levantarme Una hora antes Y entonces duraba toda la hora cada 10 minutos que me timbra esa cosa ¿Apá que no? Y entonces contaba a las 6 veces Y a las 6 veces ya me toca ahora sí Ya no tengo más oportunidades Una hora de sueño perdida Por andar engañándome a mí mismo Podríamos pensar en las personas, por ejemplo, que sufren de la anorexia Se ven al espejo y están flacuchenticos Pero ellos creen que están súper gordos Y a veces en las consejerías uno ve ese tipo de situaciones La persona viene diciendo No, es que mi marido me pega, me hace, me deshace Pero usted cree que la ama, sí, profundamente Y como que uno dice, pero la ama profundamente Pero eso como que no empata profundamente con el golpe mente No empata una cosa con la otra Uno llega a pensar, esta persona se está engañando a sí misma Isaías 47, 10 al 11 Dice, porque te confiaste en tu maldad Diciendo, nadie me ve Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron Y dijiste en tu corazón Yo y nadie más Vendrá pues sobre ti mal Cuyo nacimiento no sabrás Caerá sobre ti quebrantamiento El cual no podrás remediar Y destrucción que no sepas Vendrá de repente sobre ti Está viendo el texto Arranca diciendo Te confiaste en tu maldad Y entonces arrancamos a pensar Cuál es el primer error de cálculo Al mentirse a sí mismo Y es que nos apoyamos en algo Que no nos va a sostener Nos sostenemos sobre un bastón podrido Que es nuestro engaño propio Dice, nadie me ve Esta persona está asumiendo Que Dios no está en todo lugar No sabe todos Y ella tiene un problema Está actuando como si Dios no estuviera Pero estamos hablando de creyentes Pues está hablando del pueblo de Israel Así que el pueblo de Israel está actuando Como si Dios estuviera solo pintado en la pared Y mientras yo salga de mi casa Y el cuadro se queda ahí Pues no me puede observar No me puede oír No me puede ver Esa persona se está engañando a sí misma Y generalmente nosotros nos engañamos ¿Cuándo? Cuando nos sentimos que estamos solos Que nadie nos ve Trata de justificarse a sí mismo Y entonces nadie me está viendo Nadie se da cuenta de mis faltas, de mis errores Parece el problema Dice tu sabiduría y tu misma ciencia O sea, todo lo que conoce Sus teorías, sus conocimientos ¿Qué hacen? Te engañaron ¿Qué es decir? Uno se justifica con qué Con lo que sabe Ponía yo hoy una frase en internet Porque estoy escribiendo frases Que las estoy subiendo a Whatsapp Al Estado Y la tengo en lista Y entonces pues la que tocaba hoy era eso Muy curiosa Dice Si usted no encuentra ningún pecado que confesar al Señor Porque cree no estar haciendo nada malo Le sugiero que haga una lista de las cosas buenas Que sabe que tiene que hacer Y no está haciendo Y seguramente tendrá mucho que arreglar con Dios Porque nuestro problema general es que Creemos que hacer el mal es solo lo que hacemos Pero el mal también es lo que dejamos de hacer Sabiendo que tenemos que hacerlo Y entonces quien se engaña a sí mismo dice Pero es que yo no estoy robando Yo no estoy matando Yo no estoy fornicando Yo no estoy adulterando Entonces pues no está haciendo nada malo Pero según el criterio de Dios Esa persona como está Engañada Entonces ahí está el parecido diciendo Señor Yo no robo Yo no mato Doy diezmos de todas las cosas Y entonces quien se fue justificado Antes de quien El publicano que estaba en un rincón Diciendo Señor Se propicio a mi que soy Un pecado Y una de las primeras cosas En las que nosotros Tendemos a engañarnos a nosotros mismos Es con respecto al pecado A nosotros nos gusta darnos De abracitos Y decir Tú estás bien Tú estás perfecto No Hay un problema en nosotros Y va a estar Hasta que Cristo venga Y nos libre de este cuerpo De muerte Pablo lo entendía Cierto Había un problema Él dice Hay algo que no entiendo De mí mismo No lo entiendo Porque yo quiero hacerlo Bueno Pero termino embarrándolo Ah bueno Pero es que esa conciencia Le ayuda Pero si yo creo que Todo lo estoy haciendo bien Eso no le va a ayudar Porque nadie se va a justificar Delante De Dios Así que Pensemos en que cosas Nos engañamos nosotros A nosotros mismos Este hombre dice en su corazón O este pueblo Dice en su corazón Yo Y nadie Más Yo Y nadie Más Básicamente la persona Que se engaña A sí mismo Es Egoísta Ella en quien está pensando En sí mismo Entonces allá Ahí iba yo con mi furrusca Pensando en Cuanto me ofendió A mi mujer No en cuanto Yo la ofendí A ella Cuanto yo Ofendí a mi esposa No, eso no lo quiero tocar Porque yo creo Que fue justo Ella me sacó La piedra Ahora La decisión La decisión La decisión de quien fue Mía Pero nosotros que hacemos Nos engañamos A nosotros mismos Diciendo yo estoy En este estado ¿Por qué? Y entonces señalamos A todos los culpables Y entonces no asumimos Nuestra propia responsabilidad Delante De Dios Miren Es la forma básica En que iniciamos Pensando de manera Egoísta Yo Y nadie Más Tremenda frase ¿Cierto? Nadie me ve Yo Y nadie más Convienen esas dos cosas ¿Qué tiene usted? Alguien Que está engañado Porque no se está dando cuenta Que hay un Dios Que lo ve Uno Dos Y que lo que usted está haciendo Afecta a otros Y entonces ahí está El error de cálculo Y vamos a leerlo ¿Cuál es ese error de cálculo? Y es creer Que se puede hacerlo incorrecto Y obtener buenos resultados O sea Yo hago lo malo Yo grito a mi esposa Y espero que ella esté contenta Cuando llegue a la casa O sea Voy me enfurrusco Voy y vuelvo Y como ya volví más tranquilo Ella ya tiene que también Estar más tranquila Y entonces no Me pasó algo Llegué Y estaba Pierden forroscada Y antes Yo ya estaba tranquilo ¿Qué me doy cuenta? Que no es porque yo llegue tranquilo Que el asunto se va a arreglar ¿Por qué se va a arreglar? Porque yo me siente Con ella Y dialogue Lo que tengo que dialogar Y arreglar Lo que tengo Que arreglar Porque así como Mi ira no arregla nada Mi silencio Y mis risitas Tampoco arreglan nada Porque entonces me estoy engañando A mí Mismo Estoy construyendo Sobre el oro Eso un día Se va A caer Y entonces Dios cogió Y me abrió el corazón Así Y yo dije Ay caramba Ahora se ha visto Este pastor tan Pecador Y si Me toca empezar a Recordarme Todas las cositas O que Estoy haciendo mal O que sé que tengo que hacer Y no las estoy haciendo Yo sé que tengo que pedirle Perdón a ella Pero no lo quiero hacer Entonces le traigo flores Y entonces con las flores Que ella asuma Pasan los días y los años Y no arregle nada El problema sigue ahí Sigo engañado Creyendo que todo está perfecto Que mi familia está perfecta Que mi hogar está perfecto Que mi relación está perfecta Que mis hijos están perfectos Y no Génesis 2 16 Al 17 Dice Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto Podrás comer Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día que Él comiere Ciertamente Morirás Quiere decir De su decisión Siempre va a haber una Consecuencia Pero a veces uno Está tomando malas decisiones Y que espera Que hayan buenas Consecuencias Y que van a ver Perdóneme Malas consecuencias Que fue el problema Que el hombre come el árbol Y se mira a sí mismo Y dice Ay no me morí Como está el hombre Engañado Así Mismo Él dice No 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 pasó nada Mi mujer no me echó Como no me echó Estoy bien Ahí sigue todo Normal Me sirvió tinto Llegué yo Y me sirvió tinto Entonces yo digo No pues Desde que me dé tinto Desde que me sirva Al desayuno Pasó de agache ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy construyendo Sobre arena Me estoy engañando A mí mismo ¿Cómo se engañó La mujer? Dice Génesis 3 6 al 7 Y vio La mujer Que el árbol Era bueno ¿Qué contradicción? Dios había dicho Árbol Malo ¿Ella cómo lo está llamando? Bueno La Biblia dice Que ese es el problema De este tiempo Que llamamos a lo malo Bueno Y a lo bueno Malo Y entonces ¿Sabe qué significa? Que realzamos Lo bueno de nosotros Pero nos estamos olvidando De la parte mala De nosotros Y entonces Como nos estamos olvidando De la parte mala Entonces yo puedo decirle A mi esposa Pero si yo soy un hombre De Dios Si yo oro Si yo ayuno Si yo leo la Biblia ¿Usted qué problemas Tiene conmigo? Ella tiene problemas Que son personales Que no tiene nada que hacer Ni con el ministerio Ni con la vida espiritual Del fulano El problema no es Qué tan espiritual soy El problema es Qué tan carnal me vuelvo Cuando tengo un conflicto Ese es mi verdadero problema De hecho Eso opaca mi espiritualidad ¿O no me extrañaron Hace 8 días? Pues me extrañaron ¿Y por qué me extrañaron? Pues porque el paisano Fue ruscado Dijo yo no predico Hoy Entonces fue el paisano Fue ruscado Entonces le estoy aquí Dando el antídoto Como Dios Como Dios sabe Que yo ya tengo miedo De las agujas Pues cogió una aguja Y dijo Venga papito Porque necesita el antídoto Porque si no Grave Tocó de maña La maña no es huir La solución no es correr Porque yo puedo correr Pero no esconderme Dijo terminé ¿Es cierto? Y la Biblia lo sigue diciendo igual ¿A dónde huiré? ¿A dónde me esconderé? ¿Por qué voy a esconderme? ¿Sabes por qué me quiero esconder? Para engañarme A mí Y entonces piense usted En su vida Piense en esas cosas De las que usted huye Que usted no quiere enfrentar Que usted no quiere ponerle la cara a eso Piense en eso Porque a ese no le ponemos la cara ni a Dios Él dice Venga Y estemos a juicio Y si ustedes Sus pecados Fueren así Yo los arreglo Pero no queremos decirle a Dios Que somos pecadores Queremos decirle a Dios Señor Vengo con mi lista de peticiones Necesito, 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 necesito Y espero que Dios lo arregle Y Dios no va a arreglar lo que yo dañé Eso me toca arreglarlo A mí Entonces no es que yo me voy allá Voy y me quejo con Dios Departamento de queja celestial De lo mala que es mi mujer Y Dios dice Sí, claro Y usted qué A ver, cuente Y empieza Dios a escucharme La lengua Y el corazón Y entonces me doy cuenta que Tengo algo que arreglar ¿Saben que Todo pensamiento calculado Tiende a convertirse en una creencia? Y quiero que lo piense Cuando tomo algo y digo Me funcionó Lo asumo como una verdad Estaba esta semana viendo algo sobre la ira Porque pues Si yo tengo mi problema Pues tengo que buscar solución Entonces empecé Y me vi una vaina sobre la ira en los niños De hecho me lo mandó mi esposa A ver si aprendo Porque no he podido Y entonces Entendí algo interesante Resulta que Si al niño Él pide la comida Y usted no se la sirve inmediato Él hace pataleta Y entonces usted se afana Y le trae la comida Y el niño se calmó Él Asumió una verdad ¿Cuál es la verdad? Pataleta Igual Comida rápida Sí No hamburguesas necesariamente ¿Cierto? Pataleta Igual Comida rápida Pataleta Igual Soluciona el problema Y entonces Nosotros tenemos un problema ¿Cuál? Que tenemos un problema con alguien Y Pataleta Igual Riegue el otro Porque con quien habla el otro Si yo estoy enfurruscado Es un lío Pero por qué Me estoy engañando a mí mismo Con algo que creo que es Verdad Y entonces vamos al punto ¿En qué me engaño yo a mí mismo? Me enojo Y estoy creyendo que eso es justificable Estoy justificando Mi mal comportamiento Y por qué lo estoy justificando Porque creo que así me funciona Que esa es la forma Porque me metí en la cabeza La verdad que la forma es ¡Huya! ¿Se acuerdan de un paisano Que se engañó a sí mismo Llamado Elías? Él dice Solo yo he quedado De los profetas Primero Acude a la lástima No había nadie más Como él en la vida Nadie Nadie El único perfecto del reino Y entonces ¿Sabe qué hizo ese qué? Era único en el reino Salió corriendo ¡Cuarenta días! Imagínense la morroscada que tenía Yo llegué hasta la despensa Y volví Tres horas ahí de camino Pero el hombre Cuarenta días Enberriondado Que tanto se engañaba a sí mismo Él creía que era el único Que era injusto Que lo estuvieran persiguiendo Y más Por estarle obedeciendo a Dios Y entonces allá viene Y finalmente le dice a Dios Quiero morirme Y Dios que le dice Papito párese Y vaya a buscar su reemplazo ¿Se quiere morir? Claro vaya Muévese Vaya y busca el reemplazo Para no lo encuentre Me lo llevo Es más No se va a morir Lo voy a dejar con vida Muchos años Parte de la eternidad Con vida Porque es que las vainas No se arreglan a su manera Se arreglan A la manera De Dios Dios cuando quiere prolongar algo Lo prolonga Todo lo que quiera Y entonces Yo me imagino que Elías Cuando vuelva Diga Solo yo quedaba profetas Mire todos los profetas Que hubo durante cuatro mil años Papito Y no necesitaron a Elías No les hizo falta A Elías ¿Saben? Porque nos engañamos A nosotros mismos Elías creía Que Dios se iba a mover En el fuego Porque era un profeta De fuego Porque él dijo No, Dios se mueve Con el fuego Pero cuando vino Él sirvió Para decir No, que pena Pero Dios funciona De otras Maneras Y creo que a veces Nos engañamos En esas áreas Nos engañamos Al coquetear Con la tentación Génesis 4, 7 Dice Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado Está A la puerta Oiga Si usted hace lo bueno ¿Qué va a pasar? Pues le va a ir bien Entonces pregunta ¿Por qué le está yendo mal? ¿Por qué está haciendo lo bueno? Pues no Sencillo Y si Si hace bien Pues ¿Cómo le va a ir? Bien Pero nosotros decimos Todo está bien Perfecto Y entonces uno Escucha a los angélicos Diciendo En el nombre de Jesús Por fe estoy bien No deje de estar bien por fe Y empiece a estar bien Porque sus acciones Son correctas No use la fe Para engañarse Así Mismo Porque entonces sería algo así Como Como esos jóvenes En Estados Unidos Que leyeron el texto De que Pedro caminó Sobre el agua Y ellos dijeron Entonces vamos a caminar Sobre el agua Y se ahogaron Eso pasó en Estados Unidos Hace unos años ¿Sabe por qué? Se engañaron a sí mismos Porque ellos creían Que tenían la fe Pero Siempre es que les faltaban Unos detallitos Primero tener a Cristo En persona Y haber caminado con él Unos días Y haberle visto los milagros Que si fuera seguro la vaina Nosotros muchas veces Pecamos Hacemos las cosas mal Las hemos hecho mal Y creemos que tenemos Que tener buenos resultados ¿Qué está pasando? Nos estamos engañando A nosotros Usted llega a un lugar Ve el televisor Todo trajeado Mal trajeado Y la gente dice No Es que salió mal Ese televisor Salió mal el televisor Y porque el vecino Compró el televisor El mismo día Y lo tiene Bonito ¿Cuál es el punto? Usted tiene la mano pesada Usted ha tratado mal El aparatico Sencillo A veces igual Con la tentación Hacemos lo mismo Pensamos que Bueno Hagamos esto Pero No va a pasar nada No voy a mirar No voy a mirar Alguien Tiene el problema Con la pornografía Entonces Ahora existen unos bloqueadores Usted mete el bloqueador Y le pone una clave Ahora quien se engaña A sí mismo Pone una clave Que no le olvide Entonces tiene el bloqueador Pero tiene con que desbloquearlo ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Perdóneme ¿Qué es mejor que haga? Decirle a Dios Señor Tengo problemas con esto Le va a ayudar Dios Porque tiene su enfermedad Pídale a Dios Dígale Señor Me gusta todavía esta vaina Y ya Y entonces Dios le va a decir Ah bueno Yo sé que te gusta Pero yo sé que también me amas Entonces venga a darle de ayuda Pero no, no No me gusta 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 Véngalo ahí ¿Qué está haciendo? Está engañando a sí mismo Es mejor que diga Tengo el problema Yo que he trabajado con rehabilitación La primera cosa que uno espera Que un rehabilitado haga Es decir Soy un drogadicto Porque hasta que no se convenza Que de verdad Es un drogadicto Y está mal Dios no le va a ayudar Se está justificando a sí mismo Y entonces ¿Qué va a pasar? Va a caer en un hoyo De repente Dice Ines Aías Va a venir su quebrantamiento De repente Porque se está engañando a sí mismo Nos engañamos a nosotros mismos Alimentando malos hábitos Proverbios 22.13 dice El perezoso dice El león está afuera Seré muerto en la calle Oiga que hay alguien Que te engaña Para justificar su pereza Y entonces Él dice No, yo no voy a trabajar Eso como que va a llover Oiga El tipo pronostica el tiempo El tipo fue y habló con San Pedro Y San Pedro le dijo Mire los horarios de lluvia son Pronostica el tiempo Yo para que estudio Me va a ir mal Si yo sé que yo soy bruto Perdón Si yo sé que no soy capaz Esto yo sé que la profe Me tiene tirria Y no ha ido No le ha visto la cara al profesor Pero él ya está simplemente diciendo ¿Qué? Una excusa Porque no es otra cosa ¿Qué está haciendo? Se está engañando A sí mismo ¿Qué debiera decir? Soy un perezoso No me gusta No quiero trabajar No me interesa trabajar No quiero progresar en la vida Ah y entonces Dios ama La verdad En lo íntimo Pero ¿y qué pasa si yo Vengo a decirle a Dios mentiras? Y encima todo Les hago con esas excusas Señor es que yo no fui a trabajar Porque es que el león Estaba afuera ¿Qué dirá Dios? Pues si se lo traga Se lo traga Porque usted es diligente Y no porque es un perezoso ¿Sí o no? Si le fue mal Le fue mal porque No pudo Listo Pero no porque no lo intentó Pero no quiere intentar algo Y sí Lo justificó No quiero hacer un esfuerzo Les contaba yo Que Dios me Me cacheteó así Pac Pac ¿Cuántos años llegó de creyente? 25 más o menos Sirviéndome al Señor Y dentro de ese tiempo Dentro de ese rango de tiempo Un día vi un pastor Con una Biblia Thompson Señor quiero una Biblia Thompson Y arranqué como loco A orar por mi Biblia Thompson Señor Señor mi Biblia Thompson Mi Biblia Thompson Yo quiero una Biblia Thompson Y entonces La esposa aquí de Hernando Llegó una herencia Y dijo Le prometo Que le voy a regalar una Biblia Thompson Después de 20 años de orar Me regala la Biblia Thompson Y no la ha estrenado Y Dios me hizo una pregunta ¿La querías? ¿De verdad? ¿La querías? No es lo mismo que hizo Aquel hijo de David Se enamoró de la China Y apenas la tuvo Dice que con el mismo amor Con la misma intensidad Que la amó Con la misma intensidad La odió ¿Qué hizo ese hombre? Engañarse A sí mismo Convencerse de que amaba algo Que no amaba Convencerse de que quería algo Que no quería Que tan pecadores somos nosotros Mis hermanos Que tan pecadores somos Porque Estamos mirando precisamente Estamos orando por ese avivamiento Y en ese avivamiento ¿Sabes qué es lo primero que Dios empieza a hacer? A sacarnos Todos los chivitos allá Porque el lema que Dios nos dio como iglesia Es por un avivamiento De santidad No es las caídas Ni los milagros Ni las sanidades Ni los prodigios Lo que es un verdadero avivamiento El verdadero avivamiento Se da cuando un hombre Puede ver su pecado Y puede ver al Salvador De otra manera Está perdido Se puede ir sano Al infierno Y Dios prefiere llevarlo sin una pierna Al cielo Pero nuestro problema ¿Sabes qué es? Que se nos están gangrenando esa cosa Y nosotros decimos No, déjela ahí Que eso se arregla Eso se arregla No estoy mal No estoy mal Yo puedo Yo camino Yo yendo Y se le está pudriendo eso a mí Y nuestro mayor problema No es cuánto Le servimos a Dios Porque a veces nos engañamos Con el servicio Dios me está usando Entonces estoy bien con Dios Se está sanando la gente Se está liberando la gente Están llegando multitudes Dios me está usando Y mi vida No dice el Señor Oiga Cuidado Que no se gane usted el mundo Y pierda su alma No es mejor trabajar en nuestra alma Primero Le decía a mi esposa Definitivamente Cada vez me doy más cuenta De que nosotros En el servicio de Dios No hacemos Sino estorno No hacemos más Pero nos engañamos A nosotros mismos Tienen que respaldarnos Tienen que funcionar Y Dios dice No el problema es suyo El problema no es la iglesia Soy yo Simón Y me toca trabajar en eso Y me toca irme a Dios A decirle Señor A ver Porque no lo quiero ver O no lo he visto O no lo entiendo Pero necesito que me esculques Cúlcame Señor Porque el problema es yo El problema no es la gente Porque a Jesús lo seguían Y si yo tengo el llamado al Señor La gente nos va a seguir No me toca seguir a la gente No me toca perseguir a la gente La gente va a seguirnos Pero tienen que arrancar Por en qué me estoy engañando Yo a mí mismo Pa' qué estoy trabajando Dios le hacía esa pregunta A mi esposa En la noche me contaba Me decía que Dios le hizo la pregunta ¿Tú para qué me sirves? ¿Por qué lo haces? Le decía a ella Como conclusión Me doy cuenta que uno Trabaja pa' lo ojo Si yo escribo un artículo Pa' internet Y me lo ven 100 personas Yo me animo a seguir escribiendo Pero apenas dejó de verla A 90 personas Yo ya pienso Que lo que estoy diciendo No es importante Y entonces dejo de escribir ¿Para quién estaba trabajando? Me estoy engañando a mí mismo Esos números me engañan Por eso los youtubers También ya se están suicidando Igual que los actores Se engañan A sí mismos Proverbios 13.7 dice Hay quienes pretenden ser ricos Y no tienen nada Y hay quienes pretenden ser pobres Y tienen muchas riquezas Eso está peor Se engañan Tienen 100.000 en su bolsillo Y se creen multimillonarios Y hay los multimillonarios Que no hay una empanada ¿Cierto? Se engañan A sí mismo Dice el Salmo 14.1 Dice el necio en su corazón No hay Dios Oiga El problema es que no hay Dios O el problema es que el necio Se engaña a sí mismo Lavándose el cerebro De que no existe Dios Entonces Cuando él llegue al cielo Dios no le va a decir Bueno Pero tú ¿Por qué dudaste? Por la teoría de Darwin O por la teoría de Julián Metal No Dios que le va a decir Señor Usted Se engañó A sí mismo Tu ciencia Y tu sabiduría Te engañaron Pero no Fue la ciencia de Darwin No, no, no Fue lo que ellos Decidieron Creer Para engañarse A sí mismo Que grave es Primera de Corintios 15.33 No erréis Las malas conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Nos engañamos Nos juntamos Con personas Que no nos edifican Y nosotros decimos Pero estamos bien Que son los amigos Mire, oye A mí me da piedra Esta fecha Porque aparecen Todos los amigos Que nunca están Todos los pastores Que lo han abrazado A uno Y que nunca están Pero aparecen A mandarle a uno Corazoncitos Y cancioncitas Y yo amigo Y ahí sigo Como Cornelio Reina Amigo de quien Amigo de que Amigo de donde Y sigo con mis frases Amigo uno Y lo estoy negociando Todavía ¿Por qué? ¿Para qué me engaño Diciendo que tengo Muchos amigos? En Facebook Tengo mil amigos ¿Cierto? Se muere Y no va Si no va Al velorio Pero es cierto Que nos engañamos Nos engañamos A nosotros mismos Nos engañamos A veces tenemos Conversaciones indebidas Y creemos que Dios No nos oyó Ni nos oyó De todo lo que Las babosadas Que estuvimos charlando Y Dios dice Pilas No se engañe Porque se puede corromper Yo creo que no me voy a corromper Viendo esa película Yo creo que no me voy a corromper Viendo O escuchando Y sí Job 1531 No confíe El iluso En la vanidad Porque ella será Su recompensa ¿Qué es iluso? Aquí hay alguien Que se está ilusionando No Las cosas van A mejorar Póngale cuidado A la forma en que nos engañamos Hemos visto los casos De hombres Que no son creyentes Ellas Creyentes Él Se convierte O sea Va a la iglesia A hacer la oración A entrega Para cuadrarse la china Para acostarse la china Para casarse a la china Cuando ya Están en el matrimonio Y tienen los conflictos Porque él es un inconverso Y ella no Cuando ella dice Te voy a abandonar El tipo coge la biblia Hace domingo Y se va Con la señora Para la iglesia Y la señora sale Ilusamente Ahí está el iluso Diciendo Ay mi marido Hoy vino a la iglesia Eso es que ya Dios lo tocó Y estaba hasta llorando No que No Cantó Levantó las manos ¿Nos engañamos? Nos engañamos Los chinos Nos voltean Nos venden ilusiones ¿Y sabe que hacemos nosotros? Nos engañamos A nosotros mismos Porque cuando quieren estar bien Mamita Putita Suceso Y cuando no Ni nos Ni se acuerdan Ni les interesa No confíe El iluso En vanidad Porque ella Será Su recompensa O sea que hay vainas que O tienen peso O no la tienen Uno mira Relaciones que no tienen peso Como les hablamos aquí a mi hermana Cuando ella a veces ha traído Personitas acá Ella es testigo Yo le pregunto a usted ¿Por qué vino? ¿Por qué ella la trajo? ¿O por qué usted quería? Y la mayoría No pues que ella Me ha insistido Que venga Iluso Ella cree que ¿Por qué viene? ¿A qué? Y no Porque es lo mismo Que nos pasó a los pastores ¿Cierto? Venía Campañas evangelísticas Doscientas personas Haciendo la oración De entrega Levantaron las manos Les hicimos Consolidación ¿Cierto? Jugo de naranja Rostica Haga esta oración Cuatro leyes Y vaya por la casa Y yo lo llamo esta semana ¿Y dónde está? ¿En qué confiamos? Ilusiones Y nos pegamos a eso ¿Hace hecho ya el culto Estuvo lleno? No Esta semana mejor dicho Va a estar el doble No, no, no Yo le digo a mi esposa No sea ni me fresca Pero Sigamos haciendo Lo que nos toca hacer No prediquemos Algo extraordinario Para la próxima Porque Porque como la anterior Vinieron tantos Pues esta me voy a lucir Como nunca antes No Con la misma predica Y mi hijo El que les sirvió Les sirvió El que no les sirvió No les sirvió Porque ¿Para qué les predico Algo más maravilloso? Para ganármelos Para captarlos Eso es humo Se desvanece Pero nos engañamos A veces nosotros mismos En esas áreas ¿Saben qué más nos engañamos? En hacer daño a los demás Proverbios 26 27 Al 28 El que cava pozo Caerá en él Y al que revuelve la piedra Sobre él Le volverá La lengua falsa Atormenta Al que ha lastimado Y la boca lisonjera Hace resbalar Quiero que Se enfoque en esa En esa frasecita Que la Lengua falsa Atormenta Al que ha lastimado Piénselo Yo ofendo A mi esposa ¿Y sabe qué pasa? Eso me atormenta a mí Yo pensé que la estaba Atormentando a ella Con lo que le dije ¿Y sabe qué? No Al contrario Eso me está Atormentando a mí Y entonces A veces uno quiere Herir a los demás ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Hiriéndose Sí mismo Eso no es engañarse Uno a sí mismo Pensar que la voy a tratar A ella mal Y me va a ir bien a mí Nos engañamos Vociferamos Hablamos Gritamos Todo eso vuelve Sobre mí Porque el que revuelva La piedra ¿Qué pasó? Caerá Sobre él mismo Si él cago en un foso Él es el que va a caer En ese foso No el otro Yo hice aquí el foso Para que cayera el otro ¿Y sabe qué pasó? Según la Biblia Yo soy el que estoy metido En el hueco Yo creo que el otro El que está metido en el hueco Y el que está metido en el hueco Soy yo Pero me estoy engañando a mí mismo Estoy haciendo este hueco Y yo no, pero yo no voy a caer ahí La Biblia dice Que se vuelve Su trampa En convite La propia trampa Que usted acabó Ahí usted va a caer Entonces por eso digo que a veces Nosotros planeamos cosas Malas Pero somos malos Actuamos con maldad Porque es maldad Gritarla a ella Porque es maldad Decirle cosas Que la ofendan Para yo defenderme ¿De qué? ¿De lo pecador que soy? ¿Estoy defendiendo qué? ¿Lo bueno que soy? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Mi orgullo? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Mi pecado? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Mi incapacidad de tener dominio propio? ¿Qué estoy defendiendo? Por eso digo No es las cosas malas que hago Es las cosas buenas que tengo que hacer Y no estoy haciendo Y entonces Dios me va a pedir cuentas Por las dos ¿Qué es el fío? Galatas 6.3 dice Porque el que se cree ser algo No siendo nada Así mismo Se engaña Oiga nos engañamos Porque reclamamos Una posición Que no Tenemos Porque cuando yo la grito a ella No estoy actuando como un esposo ¿Cómo estoy actuando? Como un troblodita ¿Qué soy? ¿Esposo o troblodita? ¿Qué tengo que ir a decirle a Dios? Señor soy un troblodita Aquí está este troblodita señor Pues yo no puedo decir Que estoy actuando Ni como papá Ni como esposo Ni como pastor ¿Cómo actué hace 8 días Entonces al novenio el culto? ¿Como pastor? No La persona más pecaminosa Cobarde Descuidada Entonces tengo que empezar A confesarle a Dios Señor soy un cobarde Señor soy un orgulloso Señor Mi amor por las almas Y por la palabra Y que te digo que te sirvo Hasta la muerte Pero no Cuando mi esposa me saca la piedra No te quiero servir Examinémonos Examinémonos nuestro corazón Mis amados Porque la Biblia dice En Galatas 6.7 No se engañéis Dios No puede ser Burlado Usted puede burlar A su papá A su mamá A su tío A su primo A su vecino A su pastor Inclusive a sí mismo Pero hay alguien a quien jamás Va a engañar A Dios Jamás Pues Todo lo que el hombre Sembrare Eso Segará Entonces si usted siembra Engaño Porque se está engañando A sí mismo Que va a cegar Un día se va a desilusionar De la vida Porque que sembró Si sembró engaño Que va a obtener Una mata de engaño Y entonces después decir Por qué me engañaron Y por qué fulano Y por qué sultano Y por qué me defraudaron Pues porque usted mismo Se está defraudando A sí mismo Si usted mismo Y yo quiero llevarlos a esto Para que lo entendamos Un poquito mejor Cuando yo era niño Yo le decía A mi hermana Mire como yo no soy bueno Para ahorrar Porque no nos dieron Esa cultura de ahorrar Entonces yo le voy a dar La plata a usted Y usted me la guarda Y me la da Cuando yo se la pida Pensando yo En ahorrar Para los cumpleaños De mi mamá O para el día de la madre O del padre Bueno Y yo le daba la plata Y al otro día estaba Ay venga Milena Deme tanto Y entonces mi hermana decía No porque usted me dijo Que era para tal fecha Ay Milena Y ella no me daba la plata Y entonces ¿Qué hacía yo? La mechoneaba Porque ella Parecía la chilindrina Con sus gozos Entonces yo la jalaba así Deme mi plata Y ella que era bien boba Me servía de banquera Todas las veces ¿Sí? Y peleábamos Y terminábamos agarrados Y cuando ella ya lloraba Se iba donde mi mamá ¿Sí? Y mi mamá me cascaba a mí ¿Sí? Y arreglaba el problema bancario Que tenía ¿Sí? Hermanos No es eso engañarse No es mí mismo Y termina pagando el plato ¿Otro? Me engaño yo Y daño a los demás ¿Cómo les parece eso? ¿Saben que todo lo que el hombre siembra Eso Pegará? Entonces mi hermana también Me jalaba el pelo Y parece que ganó ella Jajajaja Parece Porque ella todavía conserva Todo Pues caballera Y yo así ya De las mencioneas Porque en esa época Uno usaba el dichoso El abro ¿Sí? Pues tenía donde agarrarse Yo me caí En mi propio hueco ahí ¿Sí? Yo a dejarla sin pelo a ella Y de ahí mire quién perdió el pelo Tremendo hermanos Un par de antídotos Y con esto termino Contraventirse a sí mismo Que creo que nos pueden servir Mis hermanos Porque ¿Para qué les profundizo más? Solo piense Hágase una lista Yo amo las listas Pues a veces me siento Y digo señor Vamos a autoexamen Arranco con mi autoexamen Me va bien Fue una mediajita Una hojita Digo bueno Ahora siguiente Examen Usted me dice a mí Y esa vaina empieza a alargarse la cosa Porque mi autoexamen Por ahí diez cositas En las que estoy pecando Y yo dice No venga Le digo Y entonces A veces me toca Voltear la hoja Y escribir por un ladito Chiquito Para que me quepa Porque hermanos ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué? ¿Qué antídoto tenemos? Primero Venir continuamente a Cristo En busca de la luz Juan 3 19 al 21 Un texto bastante conocido Dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran Malas Mire que El solo hecho de yo no amar la luz Ya hace que yo sea Malo Ya tengo maldad Solo con no amar la luz Solo con eso que Dios me dice Y yo no quiero aceptar Lo que Dios me está diciendo Vino Jesús Y le dice Pedro Me negarás tres veces ¿Qué dijo Pedro? No ¿Qué hizo? Negó la luz El señor le estaba poniendo La lámpara En los ojos Diciéndole papito Mire Estaba a punto de caer En ese hueco Y le alumbró ¿Y qué dijo Pedro? No señor ¿Qué no aceptó? La luz ¿Por qué no aceptó la luz? Porque ama más Sus tinieblas ¿Cuáles fueron las tinieblas de Pedro? Yo soy Super Pedro No, yo no voy a perder mi reputación Con mi espada No, 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 no Con mi espada puedo hacer Yo lo defiendo Hágale Tranquilo Yo sirvo de escolta ¿Sí? No, 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 no Mire A veces simplemente Dios viene Y nos alumbra ¿Sabe qué es que Dios nos alumbre? Un acto de amor Cuando Dios viene Y me dice Tú eres el que está fallando Él no se está poniendo Venga la defiendo a ella No, Él me está diciendo Ven te ayudo Con tu debilidad Ven te ayudo Con tu falta Ven te ayudo Con tu carácter Ven te ayudo Con tu problema Porque lo tiene Él no se está poniendo A favor de ella Porque Dios es imparcial ¿Cierto? No, Dios se está poniendo A favor mío Cuando me dice Lo pecador Que soy Para ayudarme Y Dios mata A los padres Y yo se los tiro Ella se beneficia Ah, bueno Pero eso es un acto de amor Se imagina Usted va al médico Usted tiene un cáncer Y el médico le dice Como yo te amo tanto Estás bien Porque para mí estás bien Ah, perfecto como estás Usted que le diría Es un médico Es un cruel Es un malo Un maldadoso ¿Quién necesita a usted? Perdónenme Que le digan La verdad La forma en que se lo digan Ven Porque es que gracias a Dios Nos dice unas verdades No solo todas las veces Sino a veces usa Las personas que uno menos Espera Para decirle A uno Sus verdades Allá va Don Simón En su Furrusca Está sentado allá Y entonces en la emisora Preciso están hablando El tema Y preciso dice En la frase Que Entonces hice algo más Necesito entretenerme Y tengo una sopa de letras Y en la sopa de letras Todas las palabras Relacionadas Con la relación Relacionadas Con conflictos Relacionadas No, 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 no Y entonces Llené esa vaina Rápido Y pase a la otra Y todas las palabras Encajaban Entonces Le voy a tomar una foto Y mandarse Encajaban Y yo subrayaba eso Y como que Cada vez que subrayaba Dios decía ¿Y lo tienen? Dios usa Lo que quiera Pablo dice Que Dios le envió Un mensajero De Satanás Ahora ¿Qué tal que hubiera Hacido un falso profeta? Pero igual Le dio su cachetadón Y lo necesitaba Porque uno dice Un mensajero de Satanás Todavía hubiera dicho Pablo Un mensajero De parte de Dios No De parte De Satanás Yo me imagino A Dios Diciendo Satanás Necesito el mensajero Satanás dice El más cochino Que pueda Y quiere Y lo manda Y le dice Chino Tiene libertad Tranquilo que Dios No le va a hacer nada Usted vaya Y duele Usted vaya Y dígale Usted vaya Y chúsele Tranquilo Vaya De nada Porque es que El problema No es mensajero El problema Sigo siendo yo Mi problema Pero no puedo Engañarme a mi mismo Culpando a otros Si Dios Está trayendo luz A mi vida ¿Sabe que me toca hacer? Todo este desorden Había aquí Si no me había dado cuenta Y le digo Amén a Dios Porque si Dios Dice que esa pared Es verde Arrepentimiento ¿Qué significa? Decir Lo mismo Ah, esa pared Es verde Así yo la esté viendo Amarilla Si Dios me dijo Verde Señor Verde Tú me dices a mi Que soy tal cosa Lo soy Porque ¿Qué? Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Quiere decir Que todo hombre Tiene la tendencia A engañarse A sí mismo Miren lo que dice La mujer samaritana Juan 4, 28 al 29 Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Oh, he sentido La presencia de Dios Dios me habló ¿Y qué dice? Ahí hay un hombre Que me ha dicho Todo lo que he hecho Me sacó Los chiritos Al sol Mis trapitos Al sol No Me dio una palabra De que me iba a bendecir Que iba a arreglar Todo mi problema No Me dijo Todo lo que yo he hecho Wow Mejor antídoto Contra el engaño De sí mismo Que Dios nos diga En la carita Todo lo que hemos hecho Solo que ¿Sabe qué pasa? Dios lo hace En etapas Porque donde nos lo diga Todo el tiempo Nos mata Dios lo hace De apuchitos Dios nos va diciendo Las cositas De apuchitos Vamos arreglando cositas Ahorita arreglamos la pieza Ya arreglemos esta primero Pero si Dios le mostrará A usted todo Entonces lo que Les contaba yo Del pastor amigo mío En Ibagué Que le dijo a Dios Señor muéstrame mi pecado Dice duró tres horas Diciéndome vainas Y pensé que me iba a morir Y le dije a Dios Dios No merezco Señor La vida Veinticinco años sirviéndote Con una iglesia impresionante Pensé que me iba a morir Decía Y yo creo que si Dios Hiciera eso Nos mata Dios apenas me dio Nos dice Una Una nomás Y arréglela Y vuelve Y le cuento la otra Arreglemos ya Una sola enfermedad Por consulta Porque si no Nos mata Finalmente Tener como propuesta Principal en nuestra vida Hacer Una verdadera praxis De la palabra De Dios Una práctica Dice Santiago 1.22 Hacedores Y no tan solamente No Lo que leyó No lo que leyó En el devocional Entonces me leí Mil devocionales En la mañana Porque mil personas Me mandan mil bobadas Todo el día Y no cogí Una sola de esas Y la apliqué ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy engañando A sí mismo Agarre una sola Una Y aplíquela ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a empezar A andar en la verdad Porque la verdad Es para andarla No para saberla Ah, hay que andar En la verdad Dios le hace saber la verdad Para que usted Ande Aplique Viva Fusione lo que sabe Con lo que está haciendo En la verdad De otra manera Usted Todas las verdades que sabe Lo van a engañar ¿Cierto? Que eso dice Isaías Tu ciencia Y tu sabiduría Se engañaron Yo sé lo que tengo que hacer Pero como no lo hago Me estoy engañando A mí mismo Y entonces vendrá de repente El problema Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios En esta mañana Simplemente que Nos ayude Piense en usted mismo Piense En qué cosas Seguramente usted Hoy diga Algo retado A Mirar en qué cosas Me puedo estar engañando A mí mismo Creyendo Que engaño a Dios también Tal vez los demás Se vean engañados Y piensen Que usted está perfecto Dios En esta mañana Simplemente quiero dar Gracias a ti Por tu palabra Porque tu palabra Es viva Tu palabra Es verdad Tu palabra es cortante Y Señor Y Señor nos corta Y como martillo Nos quebranta Señor Y como cuchillo Señor Dios Penetra Señor En nuestra alma Misma Señor Y descubre Los pensamientos Descubre Las intenciones Descubre Señor Lo que hay dentro De nosotros Señor Queremos pedir Misericordia Porque te fallamos Porque a veces Nos paramos Delante de ti Diciendo lo justo Que nos sentimos Lo bueno que somos Porque a veces Nos paramos Delante de ti A justificar Nuestro pecado Diciendo que fue Culpa de otro Dios Porque a veces Nos paramos Delante de ti A decirte Señor Las cosas Maravillosas Señor Que nosotros Hacemos Por ti Para ti Que hemos hecho Y los esfuerzos Dios Pero Señor Tu palabra dice Que delante de ti Nadie se justificará Señor Porque la única Justicia Que podemos presentar Es Cristo No hay otra forma Señor Tu eres nuestra Justicia Señor Tu eres Jesús Por eso queremos Venir de tu mano Señor Nosotros pecadores Tu santo y maravilloso Tu perfecto y puro Señor Nosotros pecadores Dios Pero justificados Por tu sangre Por tu gracia Por tu amor Señor Así que Enseñanos a presentarnos Delante de ti En humildad En sencillez Con mansedumbre Señor Porque cuando necesites Quitar de nosotros Señor Esas astillas Enterradas En nuestro carácter Señor Que tengamos La actitud mansa De dejar Señor Que tu lo hagas Señor Que tu arranques Aunque nos duela Señor Esas cosas De nuestra vida Señor Que te ofenden Padre por favor Ayúdanos Porque tu eres Un Dios real Eres un Dios amoroso Gracias por tu luz Gracias por tu luz Te hemos pedido Tantas veces Envía tu luz Envía tu verdad Y cuando lo haces Señor Ya no queremos ver Cerramos los ojos Y nos engañamos A nosotros mismos Cuando tu mandas Tu luz Señor Y nos dejas ver Todo lo que somos Lo que hacemos Señor Dios como Isaías Señor Tu presencia Le hizo ver Su grosería Su altanería Sus palabras Maldicientes Dios Lo único que puedo decir Señor Soy muerto Soy muerto Soy muerto Porque soy un hombre Pecador De labios Inmundos Y que habito En medio De gente Igual que yo Señor Ayúdame Ayúdame Porque quien Podrá entender Sus propios errores Quien Señor Solo tu que pesas La mente Y el corazón Te pido Que examines Dios Durante esta semana Nuestra vida Que nos permitas Padre Hacer ajustes En nuestro carácter Y que el primer ajuste Que hagamos Señor Es reconocer Que nos engañamos A nosotros mismos Padre Porque nadie Se justificará Delante Te amamos hoy Te pido Que ayudes A tu iglesia A tu pueblo A santificarse Para ti Para tu gloria Ayúdalos Acompáñalos Porque no se trata De acusarnos Porque tu no nos acusas El acusador Es el diablo Señor Tu nos redargulles De pecado Tu nos redargulles De justicia Que eres tú Señor Amado Gracias Gracias Por tu amor Perdónanos Por engañarnos A nosotros mismos Señor Dios Perdónanos Por justificar A veces A los nuestros Por justificar Tantas cosas Que vivimos A diario Señor Como si nada Pasara Como si nada Malo estuviera pasando Perdónanos Y límpianos En el nombre De Jesús De Jesús Gracias por ver el video